Digo, definitivamente que cuando uno analiza el horizonte institucional que tiene en este momento la Corte Suprema de Justicia, esos son dos temas medulares. Uno, bueno, la escogencia del nuevo magistrado integrante de la sala penal es una responsabilidad que constitucionalmente le corresponde al Ejecutivo y sobre eso, después de haberse surtido el trámite ante el Pacto de Estado, me parece que tenemos que verlo con una ilusión en que se realice la escogencia sobre la persona que conserve la mayor idoneidad e independencia porque es una necesidad institucional que la Corte Suprema de Justicia esté integrada por personas con una probidad a prueba de duda, con mucho conocimiento del sistema y de allí que en cuanto a esto diría que hay que mantener una actitud de vigilancia, de esperanza y de ilusión en que la designación de alguna manera cumpla con estas exigencias que la justicia está imponiendo. Y la segunda responsabilidad ya propiamente del Pleno de la Corte Suprema de Justicia es, como señalas, la escogencia del nuevo magistrado del Tribunal Electoral. Y en esta coyuntura de tanta crispación y de tanta intensidad que se prevé va a darse en el debate electoral del año 24, la designación es crucial. Es crucial porque de eso dependerá mucho la calidad del debate y del resultado que se dé en el próximo torneo. Hay quienes han dicho a propósito del Tribunal Electoral que el hecho de que dos magistrados hayan metido su cuchara en el plato de una sopa que no pueden meter, donde decidieron sobre principios de especialidad, decidieron sobre los alcances de un tratado internacional, deben renunciar. Es más, hay algunas acciones legales ya presentadas ante la Corte Suprema de Justicia. ¿Usted coincide con ese criterio o no? Bueno, realmente aquí lo fundamental, lo que tenemos que tener es que hay que conservar, cuidar el tema de la confiabilidad institucional. Es decir, bueno, el Tribunal Electoral adoptó en su entender lo que ellos estimaban que era un criterio que obviamente me parece desnortado, totalmente excesivo, fuera de su competencia, pero ya hay una decisión de parte del organismo constitucional que tiene la responsabilidad de interpretar el sentido y alcance de las normas constitucionales. De modo que despejada la discusión constitucional sobre esa decisión que se dictó en el Tribunal Electoral, bueno, hay también que valorar el tema del momento. Es decir, no resulta tampoco muy acertado quizás generar una interinidad en el máximo organismo de justicia electoral del país. Estamos, claro, algún tiempo antes de las elecciones. Por eso es que lo que uno trataría de reclamar dentro de toda esta cuestión es que los integrantes y los actores de esta trama nunca pierdan de vista que hay que cuidar, pero con una especial diligencia, la confiabilidad institucional del Tribunal Electoral frente al tema de las decisiones electorales del año 24.